Hola, ¿qué tal? ¡Ale, Basta, la banda! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Ven! ¡Ven! ¡Venga! Te pruebas que Dios no se mide esta vez Contigo es a querer más que bonita Daría lo que fuera por amanecer A tu lado me sale esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste, pero me fascinas Me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día Adónde sé que voy, te siento aquí a mi lado Paso por recorrer, estúrbate en tus labios Y enter con la pasión más de cuarenta grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos a las gemelas Si me dices que así, sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No sirve tu una tarea nada más Y porque tú eres tu única Conviences a mi corazón que te ame por completo Conviences cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que real yo quiero estar contigo Tú eres como la aguacara que juegue en el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y te me haces soñar Cada vez que me besaré por retemplar Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que se dispone todos mis deseos Y en cuestión de pies Y así sentirme orgulloso Simplemente si juntos nos ven A mirándole la mano Me despido a solrecer Tú sabes cuánto te quería Te lo demostré Me diste llorar Cuando terminamos Te diste la vuelta Y en ese momento te desconocí Yo no fui tan malo Todavía no entiendo Por qué te perdí Te juro mi vida Que me sorprendiste con tu decisión Por el tiempo juntos Creo que merecía una expectación Ya no te guste Pero te confieso que no te olvides Lo mejor que te puedo desear Es que te vaya a amar Lo mejor que tú puedas hacer Es que de regresar Lo mejor de tu vida fui yo No lo puedes negar Lo mejor de mi vida eres tú Y me acabo de enterar Lo mejor de mi vida es tú Lo mejor de mi vida es tú Fue conocerme a tu edad, nunca olvidarás quien fui, eso no puedo jurar Inolvídate, así me dicen mis ex amores, afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvídate, así me dicen y no sufro, es correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones Desde hoy, te olvido a mis ojos, mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo, que en mi mente, de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte, antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio Basta ya, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe, de ver en ti felicidad Me llevaré, me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos tenderos Y lloraré, hasta lograr Que en mi vida, ya no te pueda recordar Y lloraré, hasta lograr Que en mi vida, ya no te pueda recordar Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por emprender Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Ya lo sé Y aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón, como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes enterar A la hora que tú quieras Para que veas Si hay alguien en el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente Noche y día No me pidas Que deje de quererte Después que te entregué La vida mía Por presumir a mis amigos Les corte Que de amor Ninguna pena Me aniquila Que pa' probar El ex de tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos granos de tequila Acártelo Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me he dado ganas de llorar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? ¡Qué bonito se oye! El día que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo nunca Lo he negado Con Sadia Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa Ilusionado Por tu maldito amor No puedo terminar Con tantas penas Quisiera reventarme Hasta las venas Por tu maldito amor 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 Te diré, estabas tan muerta y tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Gracias, que bonito lo escuchó Engrupero, con gente Gracias, Dios lo bendiga